Play Game Magazine Búscanos en Maze Space, Twitter, Facebook y Hi-Fi Algo que a mi me gusta por ejemplo del juego multijugador es que te haces el split screen y te vas siguiendo la linea a lo largo de la pantalla en diagonal para tener una mejor visibilidad no siempre es de arriba a abajo o de izquierda a derecha que siempre a veces tienes que ser un poco tedioso cuando están juntos la pantalla se une ahora, yo ya pasé la primera misión lo hice a propósito para que vean lo que dicen que es el puerto y el puerto es la opción donde tienes las 4 películas abiertas la idea es jugar a lo largo de esas 4 películas para terminar el juego y son 5 niveles por película en el juego hay más de 80 personajes para jugar que es un número excelente y cada personaje tiene ciertos tipos de habilidades que son distintas por ejemplo Will Turner que lo tiene Manu Morita con B puede lanzar hachas por ejemplo Jack tiene una brúcula y esta brúcula le ayuda a encontrar objetos perdidos en los niveles y a seguir en el diagrama azul y a encontrar el objeto que está buscando es el único juego de Lego de todos los que han salido de Star Wars y Indiana Jones que tienen movimientos propios sigan muy bien a Jack son los movimientos clásicos de la película como corre con los brazos extendidos creemos que este es un factor que le ha dotado mucho a los niños que es un personaje divertido para jugar son movimientos muy característicos de lo que es Jack Sparrow Robert Sparrow que es el desarrollador le costó mucho trabajo copiarnos en los movimientos de Jack fue un estudio que hicieron al lado de las 3 películas para ver como se movía, como movía los brazos y realmente eso es difícil como haces que un muñeco de Lego tenga sus movimientos algo que mejoraron mucho en este juego es todo lo que es el agua el agua se ve cristalina, se ve... el fondo el fondo puedes luciar después tienes por ahí cocodrilos que te mueren hay tiburones que te comen si te alejas demasiado y desde luego te ahogas y ahora lo que vamos a hacer es jugar una de las 3 películas esta película disponible en videojuegos entonces puedes decir que es la el videojuego de la película de cierta forma que son son muy sarcásticos tienen un humor muy sarcástico pero tienen un humor pero nunca lo hacen en sentido negativo pero siempre es como tratar de hacerlo estratégico pero sin manchar en uno de los películas y eso nos da mucha fuerza lo que dice del interés y nos da la idea del interés desde luego desde luego siempre tenemos unas partes divertidas que son los cinemáticos Que también tienen partes muy divididas Como siempre regresan al muero Y bueno, eso es un paga también de los juegos de Lego Nunca mueras Esto es algo muy efectivo para los niños Realmente lo que pasa es que Que te descuenta De lo que tienes que vas ganando de dinero De las monedas de Lego Te te dan las contras cuando te mueres Cuando te vives Si alguien que es cooperativo Lo que uno hace lo tiene que ser también otra persona